El Intendente Achaval anunció un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en Villa Astolfi. Un espacio que indica la información oficial permitirá una atención médica oportuna y cercana en esa localidad. De esta forma, desde el municipio, se continúa ampliando el acceso a la salud de los vecinos de Pilar. Durante el anuncio, hecho en una actividad de la que participaron vecinos y entidades de la zona, especialmente de Villa Astolfi y zona de influencia, Achaval expresó que estamos muy contentos de poder anunciar que la localidad de Villa Astolfi tendrá un nuevo Centro de Salud, un sueño que se transformará en realidad. Tenemos el compromiso de seguir cuidando a los pilarenses y por eso construiremos este espacio que les permitirá a los vecinos de la localidad recibir la atención que merecen cerca de sus hogares. Vamos a seguir ampliando el derecho a la salud en nuestras localidades porque esto nos permite fortalecer el vínculo que tenemos con la comunidad de construir un mejor futuro para todos y todas, cerró el Intendente. Este nuevo Centro de Atención Primaria de Salud se suma al sistema de salud del distrito en el que ya se realizaron avances, dice la información emanada desde el municipio, como la construcción del Hospital Central de Pilar, el Hospital de Derqui, el Hospital Odontológico y los CAPS en las distintas localidades del distrito.